Hola chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues vamos a iniciar con la clase de hoy. En esta ocasión, como primera reactividad, vamos a asignar nombres y fórmulas de las siguientes sustancias y las tendremos que escribir adelante de cada apartado. Pues bien, comencemos. En el inciso A tenemos una sustancia que se distingue por poseer calcio y azufre. Bien, entonces recuerden que una forma de nombrar estos compuestos es de derecha a izquierda y es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, esta sustancia se lee como sulfuro de calcio. Si repetimos el ejercicio de manera análoga con el inciso B, entonces quedaría selenuro de hierro. Para el inciso C, quedaría como fluoruro de cobalto. Para el inciso B, sulfuro de zinc. Para el inciso E, parece que es una L, pero no. Recuerden que en química, la I latina, por lo menos en el lenguaje de la computadora, en el alfabeto de la computadora, se ve como una L. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Y aquí quedaría en el inciso E como yoduro de cobre. Si nos pasamos al inciso F, quedaría como nitruro de níquel. El inciso G, bromuro de magnesio. El inciso H, carbonuro de calcio. El inciso I, fosfuro de oro. El inciso J, difosfuro de estroncio. Ahora bien, si ustedes se pueden dar cuenta, también tenemos nombres. Y aquí tendremos que escribir los símbolos químicos. Es muy fácil, porque podemos identificar los símbolos por su nombre. Por ejemplo, primero tendríamos que escribir el bario. Y seguido del bario, el azufre. Y entonces ya tendríamos el sulfuro de bario. Para el caso del inciso B de la segunda tabla, tendríamos que escribir primero el cadmio. Y seguido el bromo. Para el inciso C, primero el zinc. Y después el elemento fluor. Recuerden, aquí tenemos que escribir los símbolos químicos. Para el inciso B, primero el aluminio y después el nitrógeno. Para el inciso E, tendríamos que escribir el hierro y después el yodo. Pero aquí un detalle importante. Si ustedes se dan cuenta que tiene yoduro de hierro 2, lo más probable es que el hierro se le asigne el número 2 y después el yodo. Si tuvieran alguna duda, también lo pueden consultar en internet. Pueden introducir estos nombres en el buscador y verificar que los hayan escrito correctamente. Sugiero que primero los escriban, los intenten. Y para comprobar, ustedes los busquen en el buscador de internet. Y entonces, podemos continuar con la siguiente tabla. Aquí es muy importante recordar que hay algunos compuestos que tienen nombres específicos. Por ejemplo, si tenemos OH, significa que se refiere a un hidróxido. En este caso, el inciso B se refiere a un hidróxido de bario. Si tenemos el paquetito SO3, significa que es un sulfato y como comienza con un hidrógeno, muy probablemente sea un ácido sulfúrico. Recuerden que los ácidos son los que se leen de izquierda a derecha. También tenemos un fosfato de aluminio, o un sulfato de potasio. Fosfato, perdón, aquí sería un ácido fosfórico. Hidróxido de aluminio. Sulfato de hierro. Si ustedes van observando el cursor, ahí se puede ver cómo se va a leer. Y bueno, como el último ejercicio, en la tabla de la primera actividad, ustedes pueden consultar estos nombres, pueden introducirlos en el buscador, y se verán cuenta que son muy sencillos. Pero antes, como en una ocasión anterior, les recomiendo que ustedes los intenten por cuenta propia y al final verifiquen si los escribieron correctamente. ¿Vale? Es una actividad un poquito laboriosa, pero no representa una dificultad mayor. Pues vamos a continuar, chicos. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Como segunda actividad, tenemos que dibujar algunos iones que están designados en el documento adjunto. Para ello, este video va a servir para explicarles cómo dibujar o representar algunos iones de forma gráfica. Y para ello, también les pido que pongan un poco de atención, o bastante atención. Bueno, entonces la actividad consiste en dibujar el ión oro más uno. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen primero el símbolo químico, el elemento químico. Entonces tenemos que AU es el símbolo químico del oro. También pueden ayudarse en una tabla periódica para resolver esta actividad, que de hecho es necesaria. ¿Qué debemos de identificar del oro? Bueno, recordemos que el oro tiene un número atómico 79. Y que el número atómico se representa, por cierto, con la letra Z mayúscula. Ahí la tenemos. Entonces, Z mayúscula representa 79. Y luego el número de masa es el número que aparece justo en esta parte. Sin embargo, recuerden que nosotros utilizamos el número redondeado. Si ustedes pueden ver, aquí aparece el número 196.97, que si lo redondeamos a un número entero, nos quedaría como 197. Aquí ya lo tenemos, es el número de masa. Nada más como un dato adicional, para complementar la información, recuerden que la cantidad de neutrones que tiene un átomo de oro es simplemente la resta del número atómico menos el número, perdón, es la resta del número de masa menos el número atómico. Y está aquí representada. 197 menos 79. Y al realizar la resta, tendremos el valor de 118. Ahora bien, aquí, al igual que en el documento, me tomé la consideración de dibujar por representar un átomo de oro de manera, bueno, sencilla, por así decirlo, y de forma gráfica. Y recuerden que los electrones siempre van a estar alrededor del núcleo, girando. Y aquí están representados en color azul. También están bien identificados de esta manera. Los electrones, entonces, están en color azul. En este caso, y así como varios casos, el número atómico representa la cantidad de electrones. Y aquí, los electrones, recuerden que por cierto, son negativos. Y los protones son positivos. Entonces, esta representación significa que este es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque la carga que tiene, en este caso, es cero. La carga neta. Es decir, eléctricamente hablando, no hay más carga positiva que la negativa. Ahora, si nosotros sumamos estos dos números, sabemos que la carga neta es cero. Por lo tanto, significa que es un átomo neutro. De manera hipotética, si nosotros pudiéramos tocar un átomo de oro, no nos pasaría nada. Porque no tiene mayor cantidad de carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, a eso le llamamos un átomo neutro. Pero recuerden que nuestra actividad consiste en dibujar el ión oro, ¿sí? El ión oro más uno. Entonces, para ello, vamos a ponerlo aquí, para no perderlo de vista. Y vamos a analizarlo. A ver, ¿qué significa este más uno? Bueno, este más uno significa que es un átomo de oro que debe de tener una carga más uno. Es decir, el número que aparece aquí debe de ser igual a más uno. Vamos a ponerlo. Más uno. Pero no podemos cambiarlo así, porque sí. Recuerden que tenemos que hacer una operación entre estas dos cargas. Entre la carga negativa y la carga positiva. Ahora, si volvemos como referencia a la representación del átomo, no podemos quitarle ni protones ni neutrones. Sería muy difícil romper el átomo. Para ello, es más fácil agregar o quitar electrones desde el exterior. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta suma de estas dos cantidades, una negativa y la otra positiva, nos dé como resultado más uno? Entonces, si yo quiero que me dé un resultado más uno, lo que tengo que cambiar es este valor. Este valor es el único que puedo cambiar, el número de los electrones. Entonces, si yo quiero que tenga una carga positiva, debe de haber más protones que electrones. Entonces, aquí, de forma hipotética, o simplemente de forma gráfica, puedo quitarle un electrón. Si yo le quito un electrón, entonces quedarían 78. Y entonces, si yo represento o realizo la operación, a 79, le quito un 78, me va a quedar más uno. Y entonces, aquí ya queda descrito el ión oro más uno. Un ión oro más uno significa que voy a tener 78 electrones, 79 protones. Por lo tanto, este átomo de oro va a tener una carga de más uno. Si ustedes se dan cuenta, es una actividad muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es jugar con estos números. ¿Qué es lo que ustedes tendrán que representar de una sortida? Simplemente esta parte. Representar la cantidad de electrones que debe de tener el átomo en cuestión, la cantidad de protones y que la suma de esas dos cantidades me arrojen el valor que me indica el ión en el nombre. Como ustedes habrán dado cuenta, es una actividad bastante sencilla. Tienen tiempo suficiente, así es que manos a la obra, chicos. Y aquí estaremos al pendiente para conocer ver sus dudas. ¡Hasta luego!